En este video les quiero mostrar como utilizar el frame remapping del plugin Poser Fusion para 3D Studio Max. Esta opción nos permite, digamos, estirar una animación que tengamos en Poser. Y esa animación la podemos estirar o comprimir al importarla a 3D Studio Max en este caso. Vamos a hacer una animación simple acá en Poser y la vamos a exportar al 3D Studio Max. Para ello vamos a cargar un personaje. Vamos a elegir Victoria 4.1. Y voy a aplicarle un archivo de animación. Que ya tengo también. Tengo algunos archivos de animación para este personaje. Vamos a aplicarle alguno de ellos. Por ejemplo, podemos utilizar el backflip. Selecciono el personaje. Vamos a elegir el hip. Un cuerpo del personaje. Y vamos a aplicar este archivo de animación. Haciendo doble clic. Una vez que terminó, vamos a ver la animación. Vamos a presionar Play. Hace el giro para atrás. Hace un salto para atrás. Vamos a rotar la cámara. Bueno, acá no me permite rotar la cámara debido al programa de grabación. Pero podemos ver la animación que tenemos ya sobre nuestro personaje. Lo que voy a hacer ahora es exportar esto al 3D Studio Max. Vamos a guardar este archivo. Guardar como. Vamos a guardarlo en el escritorio. Vamos a ponerle animación. Lo guardé como un archivo PZ3. Un archivo normal de POSER. Y ahora voy a ir al 3D Studio Max. Y vamos a importar el archivo de POSER mediante el plugin POSER Fusion. Una vez que lo tienen instalado, vamos a ir a la solapa de creación. POSER Objects. Elegimos escena PZ3. Vamos a buscar el archivo. Que se llama animación. Lo abrimos. Esto puede tardar un poco. Una vez que vieron que cargó el archivo, vamos a hacer clic sobre uno de los visores y lo arrastramos. Ahí está. Y ya tengo la animación dentro del Studio Max de nuestro archivo POSER. Si vemos que esto queda un poco levantado del piso, lo que podemos hacer es bajar esto. Vamos a ir a una de las vistas de costado para ver que apoye bien en el suelo. Y si desplazo la línea de tiempo van a ver que en POSER teníamos 129 frames. Vamos al 3D Studio Max. Vamos a poner acá también 129 frames. Para que veamos que la animación se transfiere correctamente. Vamos a ir al frame 129. Vamos a cambiar esto para que me lo muestre. Cuando yo arrastre la línea de tiempo para que me lo muestre, vamos a elegir la forma en que se actualiza esto. Vamos a ponerle Box Tracking para que me muestre solamente el personaje como cajas. Así no tarda tanto en actualizarse el visor. Vamos a ver que la animación se importa correctamente. Los 129 frames se importan correctamente. Desde el POSER al 3D Studio Max. Pero digamos que nosotros tenemos un archivo de animación en POSER. Que cuando lo importamos acá en 3D Studio Max se ve muy lento o muy rápido. En ese caso tenemos una opción. Vamos a cambiar esto a Fast Tracking. Una vez que termino de desplazar vuelve al modo completo. O sea, se ve toda la geometría completa del personaje. Digamos que yo quiero que en lugar de 129 frames esta animación importada de POSER me dure 200 frames. Vamos a extender esto a 200. Nosotros vemos que la animación termina en el frame 129. Y ahí queda quieto hasta el final. Bueno, yo quiero que la animación que importamos del POSER dure 200 frames. Para eso tengo la opción de Frame Remapping del POSER Fusion. Vamos a seleccionar la caja más chica. En la parte de abajo van a ver que tiene una opción que dice Frame Remapping. Y esto nos permite justamente estirar o comprimir una animación que hayamos importado del POSER. La forma de trabajar es muy simple. Vamos a activar la opción. Vamos a activar Auto Key. Y vamos a establecer un keyframe en la posición inicial de la animación. La animación comenzaba en el frame 0. Comienza en el frame 1, en este caso. En el frame 1. Establecemos un keyframe en el frame inicial. Y vamos al final de nuestra línea de tiempo. Y vamos a poner este valor en 129. Que es la duración de la animación de POSER. ¿No? Que importante. Vamos a presionar Enter. Y ahora vemos que se me generan dos keyframes. Uno inicial y uno final. Este inicial se corresponde con el principio de la animación. Y el final que tengo acá en el frame 200. Corresponde al final de la animación. Que en este caso son 129 frames. Acá tengo los 129 frames. En el primero tengo frame 1. En el final tengo el 129. Acá tengo el frame 1. Acá al principio. Y el 129 digamos que lo mueve al cuadro 200. De esta forma la animación se estira un poco más de tiempo. Y de esta forma podemos estirar o comprimir una animación. En 3D Studio Max. Mediante el POSER FUSION. Utilizando esta opción de Frame Remap. Una cosa importante para tener en cuenta es. La interpolación que se produce entre estos dos keyframes. La interpolación tiene que ser una interpolación de tipo lineal. Para que se conserve la animación que tenemos acá. Para que la animación sea exactamente igual. A la que tenemos en el programa POSER. Y eso lo vemos fácilmente en el CURVE Editor. Abrimos el CURVE Editor. Por defecto 3D Studio Max ya genera una interpolación lineal. Pero en el caso de que tengan este keyframe, por ejemplo. Vamos a ponerle esto así. Por ejemplo, si tengo esta curva de animación. Vamos a ver que la animación no va a ser exactamente igual. Vamos a cambiar esto. Ahí. La animación no va a ser exactamente igual que la que tengo en POSER. Es distinta, debido a la curva que tenemos acá. Vamos a activar esto. Acá está. Debido a esta curva, la animación va a ser diferente. Tengan presente esto. Que para que la animación sea exactamente igual a la que tenían en POSER. Solamente estirando en tiempos. Digamos, manejando tiempos. La interpolación tiene que ser una interpolación de tipo lineal. Tanto en la entrada. Tanto en la salida de este keyframe. Como en la entrada de lo siguiente. Bueno, eso fue básicamente como hacer un frame remapping. Un remapeo de tiempo, básicamente. De un archivo POSER en 3ds Max. Mediante el plugin POSER Fusion. Bueno, espero que les sirva. Y nos vemos en otro tutorial. Chau.